Así es, de repente en casa, señor, señor, así como hay hombres narcisistas, también hay mujeres. Por supuesto, claro que sí. En palabras cristianas, ¿qué es un narcisista? Una persona que cree que es superior a otros, una persona que tiene demasiado ego, un ego así súper inflado, que tú dices, oye, ¿por qué tanto? ¿No es cierto? Una persona que se ve en el espejo y se va a besito, solita. Sí, claro, se ama muchísimo y que pasa ese amor por sobre los demás, o sea, no importan sus hijos, no importan su familia, no importan ellos. Ahora, los narcisistas saben disfrazar muy bien la situación, ¿no? Sí, claro. Se venden como las personas perfectas, como el hombre o la mujer perfecta, que tú la miras y dices, ¿existe un hombre o una mujer así tan perfecto? Sí, ¿sabes qué pasa? Que ellos son como un gran chocolate, ¿no es cierto? Dulce. Es más, por fuera los chocolates que son ricos también tienen una envoltura elegante, bonita. Y tú dices, ¡ah, su, qué bacán! Nunca en mi vida he visto algo así. Y te provoca, pero por supuesto, porque además normalmente son personas que tienen una buena conversación, porque te endulzan la oreja, son físicamente atractivos, porque obviamente por los ojos también ingresa la información. A todos, ¿no es cierto? Algunos. Algunos, pues, algunos. Algunos. Por ejemplo, oye. Ya muy obvio, ya. Algún, ya muy obvio, ya. Por ejemplo, Jenny, acá los compañeritos, a ver, Carla, Cristian, ¿ustedes han cruzado en algún momento con una persona narcisista? ¿Has cruzado? Sí. A ver, cuéntanos, cuéntanos. No voy a decir quién, pero sí, por eso que aprendí... Pero da pistas. No, tampoco. Pero aprendí qué es un narcisista y cómo identificar a una persona que es narcisista. Porque, claro, se venden como lo mejor, pero qué pasa cuando tú terminas esa relación. Lo que hace el narcisista para quedar bien es crear una campaña para desprestigiarte y hacerte quedar mal. Porque, claro, ellos son los perfectos, ellos son los buenos, ellos son todo lo bueno que pueda haber en el mundo. La madre eres tú, la que jugó con ellos fuiste tú. No se te ocurra pelear con un narcisista, jamás, no pierdas tiempo, porque el narcisista en su cabeza no existe la pelea, existe el triunfo. Nada más. Exacto. No aceptan perder. No escucha, perdón, no escucha. Por más que sea evidente, él no va a aceptar. Las personas que son narcisistas no aceptan, así que no pierda su tiempo en luchar contra ellos. Más bien, la pregunta sería, ¿cómo nos deshacemos de un narcisista? ¿Cómo evitar, cómo quitar ese narcisista? Primero, entiende que es una gran actuación, no es amor, es una gran actuación, ¿de acuerdo? Porque él necesita... Ellos no aman. No, no, no. Se aman. Ellos lo que buscan en su vida es una persona que tenga lo que ellos no tienen, empatía, que tenga esa facultad que cuando alguien los ve los quiere. Entonces ellos se cuelgan, ellos se alimentan de lo que tiene la otra persona. Sí, 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 claro. Es demasiado obvio allá. No, pero... No, lo que pasa es que lo que Carla dice es que es algo que ella lo ha vivido. Claro. Claro, y yo, a raíz de eso es que yo me puse a analizar qué significa realmente un narcisista. Claro, además hay un detalle. Cuando tú quieres cortar una relación narcisista, la campaña de desprestigio se da, pero además él siente que tú pierdes. Claro. ¿No es cierto? Entonces ahí viene el gran problema de las mujeres y también de algunos hombres que sienten que están perdiendo la persona perfecta. Porque es en ese momento donde él o ella vuelve a portarse de una manera espectacular y todos dicen, ay, pero si es perfecto, si es bien lindo, ¿cómo es posible que lo vas a dejar? Y tú entras ahí como que de verdad estoy bien, estoy haciendo lo correcto. Por eso yo digo que importante es tener a alguien a tu costado, como los tratamientos con la psicóloga. Claro, los psicólogos, los costos te ayudan justamente y te guían. Y no hay nada mejor, señoras y señores, que cuando te das cuenta que en tu vida hay un narcisista, lo mejor y lo mejor que puedes hacer es contacto. Ya cállate, ya, tranquila. Cálmate, respira. Yo te voy a ayudar. ¿Qué hacer cuando se tiene una pareja narcisista? ¿Qué se tiene que hacer? Terminar. Es lo primero. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Era tan simple. Era tan simple. Simple. Y empezar a darte cuenta de todo lo que perdiste. Porque cuando le has dado tanto a la otra pareja, a la otra persona, perdiste tu amor propio también. Se lo entregaste sin darte cuenta, ¿no es cierto? Entonces, reconocer eso también nos afecta. Porque, ay, ¿fuimos tan tontas? Oye, parece que fue un aglomerado, doctora. O sea, usted ha hablado de varias cosas. Que es un aglomerado de varias cosas. O sea, si lo hiciste, es algo superior. Ahora, de repente, simplemente ser una persona egocentrista, o simplemente ser una persona perfeccionista, o simplemente ser una persona que se quede superior a los demás. ¿El conjunto de todos estos males es ese? Lo que has nombrado, solamente entre ellos, en vez de coma, ponle más. Más, nada más. Ah, ok. Es el conjunto de muchas cosas que no vas a terminar nunca de poder solucionar, entonces, ¿no? No. La persona narcisista, para poder mejorar, tiene que tener un tratamiento psicológico largo. Porque es un tema de personalidad, de comportamiento. De algo psiquiátrico para otro. No, no, no. De algo psiquiátrico también. Y depende en qué edad. Porque ya yo creo yo que una persona de 40 años para arriba ya no cambia. No, no seas mala. La gente tiene que tener esperanza siempre. No. Todos tienen derecho. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que el narcisista normalmente está acompañado de otra psicopatía. Exacto. Entonces, ahí viene el problema, o ahí vienen las pastillitas, ¿no es cierto?, del psiquiatra. Pero regularmente, el tratamiento real para un narcisista es larga data de conversaciones, de acompañamiento. Pueden tener otros problemas. Por supuesto. Podríamos hablar de un narcisista psicópata integrado y así poner un montón más de adjetivos. Y ahí sí coman más. Yo imagino que es el desarrollo de todo esto, ¿no? O sea, el sentir superior, en grandes cantidades comienza a ser, digamos, la primera parte de ser narcisista y ahí se suman otras cosas más, ¿no? Claro. Además, el narcisista se alimenta porque le funciona. O sea, puedes tener tú a una pareja que le das todo el amor del mundo y te funciona la respuesta de ella, la respuesta de la gente, el aprecio. Entonces, es tu gasolina. Entonces, tú dices, uy, qué bacán, acá sigo. Te asiente, te asiente, entonces. Claro, a ti. O sea, a tu manera de pensar. A ti, por supuesto. A quererte superior y humillera a los demás. Sí, y además a ella o a él mantenerlos abajo, ¿no? Ahí, ahí. Tú dependes de mí. Hacerla sentir o hacerlo sentir que tú dependes de mí. Y cuando te das cuenta que no vas a poder es cuando empiezan los problemas. Ya pasó, ya pasó. Claro, claro. Vamos a respirar, vamos a hacer ejercicio de relajación, garazona, por favor, inhala, exhala. Rocío, cambia de tema. Mientras tanto, Jenny, por favor, ¿dónde se podemos ubicar? ¿Dónde se puede ubicar en mis redes sociales como Jenny Bengolea? El sábado 22, tenemos una exposición muy bonita. Vamos a sanar el alma, un tema holístico muy simpático aquí en María Flores, en el Tel Estelar, para que todas las personas puedan ir de manera gratuita y sanar esas heridas del alma tan bonitas. Carlita, te invito para que puedas ir. Ahí estaremos. Ahí estaremos, doctor. Muchísimas gracias, Jenny. Es importante cuidar nuestra propia salud mental. Es importante cuidar nuestra propia salud mental. La salud mental está, pero bien.